En el capítulo anterior Le vamos a poner como le ponemos Roberta Esta vez Roberta viene por Ben Los voy a matar a todos malditos macacos Quiero ese pollito para mis bendiciones Saquen las jaguamas, perros Como por afuera, por la barda Por ahí, por ahí Órale, cabrón Ay, sí Ya no tengo nada de balas Ay, güey, ahí viene alguien Ay, no tengo arma Ay, no tengo espacio Ay, cálmate Cálmate Ah, se están peleando ellos Oh, lo bestia Me la ando rifando Para mí, ¿qué suele ver? Si estoy aquí Nada más tiempo Agarró el arma Está mal Eh, güey, voy a comer Ya se comó a la media hora Todo bien Aprovecho Hola, suerte No te ahogues con la salchicha Digo, ¿qué? Ay Ay, qué rico Jejeje Ya te vi, güey Según tú no te he visto Por favor El micro Popopopo Saks Sí, amor Qué buenos nombres Sí Super macizo Ay, no la madre ¿De dónde, güey? Este vato Espera, espera No la maten ¡Gente! Acá está la bestia Sartenazo en la nuca, perro ¡Órale! ¡Ay! Vi el asesinato Desde el segundo piso ¿Qué pasó, mijo? ¿A dónde? Sí, lo marcas Sí, lo marcas No, no, no Era una nomás Era una nomás Voy a tomar Tekki Exactamente Bien, Toyin Se estaba peleando con alguien Cuidado Allá va, allá va Por el este Tiro Está bajísimo Voy a pusearlo Voy a pusearlo Y el otro está atrás De la casa del norte Exactamente Se fijan que alguien está Por fin, esta mendiga manca al fin ganó un pollito jajajijijohju Ya puedo regresar con mi familia y llevarles algo de comer Sotenka ¿Dónde están tus hermanos? Diles que vengan a comer Tengo hambre Por fin podemos tener una vida normal ahora que ya tenemos que comer Roberta, soy el presidente Necesitamos tu ayuda urgentemente Tu país necesita que ganes más pollitos y que los vendas para comprar más caguamas Es de vital importancia para el desarrollo del país Contamos contigo Roberta Si cumples la misión, te regresaremos a tus otras dos bendiciones Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!